Lo primero que quiero decir es que yo soy más de Picasso que de Dalí. Pero hay que ser de los dos, porque los dos eran los genios. Y luego los artistas en general son unos golfos, como habéis dicho, eran unos golfos de principio a final y se dedicaban, aparte de hacer sus trabajos maravillosamente bien, como lo hacía Picasso, pues luego lo que hiciera falta. Y solo así se entiende que efectivamente ese avioncito que hizo usted más bien parece un ovni, ¿no? Es que a ver si los compañeros nos ponen, pongan el cuadro y pongan al señor Vera en un lateral. Es que, amigos que nos estén viendo, ven el toro y ven el caballo y ahí hay como una especie de avión que no tiene nada que ver con todo esto. O sea, ¿qué pinta un caballo y un toro y un torero muerto en el bombardeo de Guernica? Es que esa es la pregunta. Esto es lo que, según la versión que nos traslada el señor Centeno, pues efectivamente sería el avión que puso al final Picasso cuando le dijeron tienes que adaptar esto, pues para que efectivamente va a ser, como es un magnífico cuadro, espectacular, pero es verdad que, claro, un toro de Lidia ahí en Guernica, es que no han visto un toro de Lidia en la vida, ¿no? Es una cosa extraña. Y lo del caballo pues también podría ser, pero tampoco... Sí, después de leer toda esta información que usted nos ha trasladado, hay razones más que de sobra para pensar que efectivamente esto fue una adaptación que hizo Picasso, que le pagaron y que dijo... Hay una morfilla y punto. Como son la inmensa mayoría de los pintores, ¿no? Que, bueno, pues tienen que ganarse la vida y vivir bien y este lo hizo y no le importó demasiado. Porque además, efectivamente, si nos hemos tragado todos esto durante tantísimos años, perfectamente, porque no, salvo que alguien contara la historia como parece que se ha contado aunque ahora vengan los verificadores diciendo lo que dicen. Esto nos lleva a una conclusión muy evidente, que es que hay muchas cosas que parecen algo que no son. Y esto, si todo el mundo empieza a decírtelo y tú eres el único que dice que no, bueno, eres un idiota, ¿no? Completamente. Somos uno cospira, ¿no? Eso, te tratan como conspirador, como loco, como no sé cuántos. Por tanto, como nadie quiere ser diferente, todo el mundo dice, sí, sí, es lo que dicen los demás que es. Pero en este caso, evidentemente, estas razones que se han trasladado son bastante creíbles.